Oh, I don't know where I stand Gente, gente Sé que no me debería reír ni mucho menos Pero sí, efectivamente Le robaron al Barcelona Le robaron al Barcelona Le chorearon horrible, huevón Pero bueno, ya está Se desquitan en el Camp Nou Porque caso contrario estarán casi eliminados Cuando vuelven a jugar El miércoles de la próxima semana Doble motivo para ganarle al Inter Que se va a cerrar en los 90 minutos Casi como lo hizo hoy Casi Pero bueno, hoy hablaremos del Barça Y un resumen muy breve del resto de partidos Anotó Alexis Sánchez Para la alegría del pueblo chileno Cayó el Atlético del Cholo Simeone Y por ahora no está agarrando ni la Europa League Como también podemos señalar Los seis pijazos que se comió el Ajax Una cosa de locos Y bueno, como siempre El Barça mandó al 4-3-3 En la saga Christensen y Eric García Que creyó que estaba jugando balón mano Destaca la ausencia de Ronald Araujo Por supuesto que sí En los laterales Marcos Alonso y Sergi Roberto En el mediocampo Empezando por la contención Estaba como siempre Sergio Busquets Pedro y Gabi Que creo yo Aún no está para estos partidos De alto calibre en Champions A Gabi dale partidos Contra el Cádiz Un sábado a las 4 de la tarde Por ahí que sí hubiese tenido Una participación más decorosa Desde el inicio Y en el tridente ofensivo Rafinha Lewandowski De un partido bastante desapercibido Y Dembélé Que era el que más o menos Lo intentaba por la banda derecha Pero que perdía un huevo De balones constantemente Bueno son los riesgos De tratar de encarar todo el tiempo No lo culpo De todas formas Todo el equipo Estuvo con un nivel Bastante desprolijo El día de hoy Un partido malo del Barcelona Como solo Barcelona Lo sabe hacer Pura posesión de balón Pero sin saber Qué hacer con el balón Toques de un lado Para el otro Mil pases En el mediocampo Pero sin generar juegos Sin generar oportunidades De gol Carente de profundidad Esto fue Barcelona Hoy en el Giuseppe Meazza Ante un Inter Que te juega Con una línea de 5 En el mediocampo Un Inter Que es bastante físico Me pongo feliz Por Lautaro Martínez Y bueno Sabíamos que esto Era como una final De 180 minutos Para pelear Aquella segunda plaza A los octavos de final Ciertamente Bayern Múnich Ya se disparó A 6 puntos de diferencia Barcelona Obligadísimo A sumar de a 3 Y por otro lado En este partido El Inter tenía clara Cómo jugarle al Barça Dejarles el balón Y ponerse replegados Atrás Con salidas rápidas A la contra Siempre que se pudiera Así llegaba El primer aviso Del equipo de Insagi Que le dio Kalianoglu Con un gran disparo Desde lejos Que desviaba Ter Stegen Al corner Mientras tanto El dominio Blaugrana No se convertía En peligro Al no encontrar A Lewandowski Siendo así Que el Inter Se mostraba Más incisivo Pese a su escasa Posición de pelota Y el Bar Que sería protagonista También en este partido Salvaba al Barcelona De un penalti Por una mano De Eric García Gracias a un Fuera de juego Milimétrico En la jugada previa Asimismo Correa llegó A marcar En una contra Pero el argentino Partía desde Fuera de juego Con lo poco Que tenía Inter Se mostraba Más peligroso Que el equipo De Xavi Hasta ese entonces Betano Betano es una De las casas De apuestas online Más grandes del mundo Y con uno De los bonos De bienvenida Más altos Del mercado peruano Con mi código VIVIO Puedes empezar De una vez A jugar Y divertirte En las apuestas En vivo Que Betano Trae para ti Depositar y jugar Es súper rápido Y fácil Y tienes un bono De bienvenida De hasta 100% En tu primera Apuesta deportiva El link Lo tendrás En la descripción Este video Llegó gracias A OneFootball La mejor aplicación De fútbol Para saber Sobre las estadísticas En vivo De tus equipos Favoritos Además La aplicación Es 100% Gratuita Y está disponible Para Android Y iOS Te la recomiendo Descárgala Por favor Pi 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 Abajo te dejo El link Para que lo bajes Ahora mismo Se acercaba El descanso Y Barcelona No había disparado Ni una sola vez A puerta Mucho control Pero nada más Todo el ataque Pasaba por la banda De Dembélé Demasiado individualista Siendo que no era El día para ello No en este partido Lewandowski No recibía Los balones Rafinha Solo aparecía Para sacar Y en el centro Del campo Pedri No podía Con todo Con un Gabi Desaparecido Pedri Trataba de dirigir El juego de Barcelona Protagonizando algunas Ocasiones de gol Pero todas las jugadas Del Barça Acababan en las botas De Dembélé Y el francés No estaba nada Inspirado Se equivocaba En la toma De decisiones Y aunque tuvo ocasiones Para romper al Inter No le salía Nada Estarían ya Haciéndose preguntas Como ¿Cómo vamos a hacer Para este segundo tiempo? Y en eso Le llegaba un mazazo Inesperado Un balón rechazado En defensa Le llegó a Canialoglu Que con un gran disparo Razo ajustado al palo Adelantó al Inter Justo antes de que El árbitro señale Tiempo de descanso Perdiendo Y sin haber tirado a puerta No era un buen presagio Para la segunda parte Xavi no cambió nada En los vestuarios Y los mismos del inicio Emprendieron la aventura De intentar hacer trabajar A Onana Que en el primer tiempo No tuvo muchas exigencias Por otro lado Inter no es que Estuviera cómodo Pero tenían controlado A un Barcelona Con posición Pero Sin profundidad Impresionante trabajo De Di Marco Sobre todo en la defensa Para que Barcelona No creara peligro El equipo de Xavi No era capaz De cambiar la dinámica Del partido Buscando más profundidad Y llegó incluso A perder posición En favor del equipo Nero Azzurro Pero curiosamente En toda esta Encrucijada Llegaba su primer Disparo a puerta Y estuvo muy cerca De ser el empate Dembélé la mandaba Al poste Ni la suerte Estuvo del lado De Barcelona El día de hoy Xavi hacía los cambios Con el ingreso De Valdé Y Ansufati Dando un giro Por la banda izquierda De Barcelona Y a minuto Y a minuto de los cambios Nada más Pedri marcó un gol Tras un mal despeje De Onana A un centro De Dembélé Pero el VAR Lo anuló Por una mano Previa de Ansufati Masazo Para un Barcelona Que ya celebraba Un empate Más que necesario En el último cuarto De hora Echó atrás A su equipo Con un triple cambio Dando entrada A Servi Gossens Y Dumfries Y equipos Italianos Como el Inter Son expertos En dejar pasar minutos En situaciones así Tiraron de todo Su repertorio Para que los puntos Se quedaran En el Giuseppe Meazza Ante la desesperación Del Barcelona Un Barcelona Que también Se encontraba Mermadísimo En la defensa Ante las lesiones De Koundé Y Ronald Araujo Sin embargo Christensen También se les lesionaba Y en su lugar Tuvo que entrar Piqué El Barça Atacaba Más con el corazón Que con la cabeza Mientras el Inter Sacó todo el manual De pérdidas De tiempo Para que se jugara Lo mínimo Y consumir Los minutos restantes Sin perder la ventaja En el marcador El partido Acabó con un Barcelona Volcado En el área Donana La tuvo Busquets De cabeza Y lanzaron sin éxito Una infinidad De corners Pero No había manera De marcarles Ya en el minuto final El posible penalti De Dumfries Pudo cambiar La situación En el tiempo añadido Pero el Bar Evitó el posible Empate del Barcelona Por otro lado La mala actuación Del árbitro No exime Al Barcelona De una mala actuación Ante un rival Que no es mejor Pero que supo Cómo jugarlo Y así también Creo que toda persona De bien Aplaude estas actuaciones Arbitrales En contra del Barcelona Un equipo Que en los últimos años No se cansó De robar En Champions League Ah Pero cuando ahora Les toca a ellos Ser robados Ahí salen De sus alcantarillas La doble Moral Señores En la bromita gente Hay seguidores Latinoamericanos Del Barcelona Que me escuchan Es joda Esto último Por Dios Bueno vamos A un resumen escueto De los otros partidos De Champions Napoli Vuelve a aplastar Otro equipo más Que tras golear 4 a 1 Al Liverpool En la primera jornada 3 a 0 Al Rangers Escocia Ahora se supera Aún más Y aplasta 6 a 1 Al Ajax Y de visitante Puedo decir Que en la predicción De los octavos de final Le tuve fe a este equipo Para avanzar A la siguiente ronda Pero no a ese tipo De magnitud Prácticamente Se divirtieron En el Johan Cruyff Arena Un momento Excelso Que también Lo trasladaron A la Serie A Donde se mantienen Primeros E invictos Los ilumina Diego Maradona Desde donde quiera Que esté Y bueno No les voy a decir Quienes anotaron Porque realmente Son varios Eso sí Raspadori Quien es el ariete De este equipo Marcó un doblete El Chucky Lozano Jugó los 90 minutos Y se llevó también Lo que sería El duelo De mexicanos Mano a mano Con Edson Álvarez Que también jugó Los 90 minutos Aún no podemos hablar De clasificados Matemáticamente Pero muy probable Es que el Napoli Sea el primer Clasificado A los octavos de final La próxima semana Entre otros partidos De Champions Está la goleada Que le propinó El Marsella Al Sporting de Lisboa Siendo así La primera victoria Del equipo De Alexis Sánchez Que encima Fue el que abrió El marcador Para el equipo francés Recibían un gol Madrugador De trincado A los 50 segundos De iniciar el partido Que se jugó A puertas cerradas Tras una sanción De la FIFA Pero ¿Por qué sanción? ¿Qué pasó? Recordemos que En el cotejo Contra el Frankfurt De Alemania Los hinchas Se lanzaban Bengalas En las tribunas A partir de ellos Que se gesta La sanción Y Marsella Volví a notar ¿Volví a notar Con un tanto De Harit? Luego Leonardo Valerdi El argentino Ponía el 3-1 A los 28 minutos Tras aprovechar Un córner Y la goleada Se viene Al minuto 83 Va por parte Del ecuatoriano En Bemba Son los tres Primeros puntos Del Marsella Que para buena noticia También empataron El Frankfurt Y el Tottenham No hubo goles Ambos se repartieron Los puntos Por lo que No se termina Alejando Del equipo De Francia Absolutamente Los cuatro Equipos del Grupo D Siguen peleando En busca De los escaños A los octavos De final Entre otros resultados Las brujas De Bélgica Siguen Imparables Tengo que admitir Que no les tenía fe Para nada Y no se vengan A subir al bus De las brujas Que probablemente Muchos de ustedes Tampoco les tenían fe Quizás que Para un Europa League Si Pero de ahí Verlos con nueve puntos De nueve posibles En la tercera jornada Absolutamente nadie Vamos Y es que es muy probable Que se terminen clasificando A los octavos de final La próxima semana Cuando haga el tier list De la fase de grupos De la Champions League En sorpresas Definitivamente Tengo que poner A las brujas Y al Napoli Hoy le ganaron Dos a cero Al Atlético de Madrid El primero sería Por parte Del ecuatoriano Sohuá Al minuto treinta y seis Al mismo estilo Del bicho Empujando balones Y el segundo Por parte De Ferran Jutglá Al sesenta y dos El equipo de Simeone Va último Y por ahora Queda totalmente Descartado De continuar En algún torneo Internacional El próximo año Por ahora Porque asimismo Ayuda de sobremanera Que el Porto Le haya ganado Al Everkusen Para que esto No se terminen Disparando El equipo luso Venía con dos derrotas Consecutivas Último en su grupo Pero hoy mismo Pero hoy mismo Pasó al segundo Escaño Es probable Alianza Minutos nada más Peñarol Peñarol Una bromita Gente Alianza Alianza ¡Ajo!